qué es lo que ustedes dicen mi gente gracias a todos los tour que le han dado view a cada una de mis entrevistas, me siento muy agradecido por el acogimiento que me han dado en esto de los podcast me siento ready la estamos aplicando con nuevas y viejas escuelas, estamos felices, estamos contentos estamos happy y cada día más lo estamos logrando, gracias a Tossy Crow por traerme a su familia a sus medios estamos contentos y estamos felices aquí influyendo y vienen cosas nuevas, para que tengan una idea señores, hoy influyendo eh tú sabes, un día es de la semana normal, yo quise irme para atrás, para atrás pero para atrás, para la vieja escuela mi gente, hoy yo aquí influyendo poco, hasta hay un invitado de atrás Dr. Patrion Scott en la casa que lo que es que lo que es mi niño, tú supiste, el hombro para acá el hombro para acá ¿cómo te sientes más bro? te cuéntame tú sabes, tú sabes, estamos bien estamos bien, gracias a Dios tú sabes, dandole la gracia el tóxico por darme tu oportunidad aquí tú sabes, en su estudio siempre dandole la oportunidad a la gente del de verdad mío personal, no he vuelto mi respeto Durán, ¿qué es lo que tú dices? mi respeto para ti tú sabes, Durán barato tú sabes, la máxima nítido bro, vamos al grano de una vez a esto vamos al guero, 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 guero lo primero es, loco que tú te ves muy pero muy calle manito pero muy, muy, muy calle y te ves también muy under, 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 under cuéntame de tus inicios mis inicios, no, tú sabes somos vieja escuela los inicios míos son tú sabes, por esos tiempos era por los tiempos de de Vico C y Rubén DJ y Lady D tú sabes, era que sonaba en ese entonces y aquí en Santo Domingo tú sabes, lo que tenía en la batuta eran los hitogames y la vaina, tú sabes esa gente de la vieja escuela yo vengo corriendo ese tempecito para acá tú sabes yo tengo esa sangre heredad heredad, tú sabes de mi abuelo soy nieto de Luis Peralta el difunto la gente que inventaron el son aquí en Borohol sangre heredad artística, tú sabes ok Montro ya como tú eres vieja escuela yo siempre tengo un tema pendiente y presente que yo no me lo viví porque yo soy de otra generación ya ¿entiendes? vámonos para allá atrás manito ahora están los medios digitales que tú te buscaste en YouTube que tú te buscaste en Spotify que te buscaste en todos los medios digitales pero antes el formato era otro ¿cómo era la búsqueda en la música para esos tiempos? ¿era por pasión o era simplemente o había una búsqueda? ¿cómo era la búsqueda real? porque siempre en la vida habita un joseo ¿cómo era la vuelta para buscar el par de pesos para esos tiempos? no, esa vuelta esa vuelta tú sabes no, no, no muchacho era un lío por ese tiempo era un lío un lío uno cantaba era por amor al arte uno nunca pensó de que tú sabes de que que viene de ese tiempo nunca pensó de que se iba a destacar de que musicalmente y vayan a tú sabes como se ha fluido ahora en estos tiempos que todo el mundo no, ese tiempo era un lío tú nunca tuviste una visión de que la música iba a dejar tanto dinero no, no, no tú no te imaginabas y cuando tú y ahora todo lo que está pasando que tú cobras en todas las plataformas digitales y tú ves todo lo que tú estás pasando ¿cómo se siente tu juego? tú dices diablo debí quedarme debí seguir rompiendo debí ¿cómo tú te sientes realmente? ¿y qué tú opinas de todo lo que está pasando en lo digital? no, no loco importante es una pieza importante todo eso está bien está bien porque antes era un lío antes para tú buscarte hacían se hacía parecitos así de marquesina ya para los cuando cayeron los dos mil del dos mil para arriba ya tú sabes se hacían esos paris de marquesina esa cosa que tú sabes cobrando a cincuenta pesos y vainitas y de ahí de ahí tú de ahí se repartían se repartían para el equipo pero eso era para de cincuenta pesos por esos tiempos que ahora en estos tiempos tú sabes era handicapar de miles de heavy te buscaba tus tres en los tiempos de antes yo tengo entendido no me lo viví porque voy a coger una escuelita contigo en los tiempos de antes bro yo lo que viviera se veía pira de problemas en la música urbana manito eso era como banda de que tú eras del coro de hito tú eras del coro del complot tú eras del coro de la charla de que coro eras tú si eso era así eso era así loco antes después que tú rapeabas antes después cuando tú rapeabas eso era la trompa y mi botellazo en los paris la vaina si ese era el picheo de antes ese era el picheo y de que coro tú eras porque había coro dividido cuál es con qué era no la charla la charla tú sabes yo primero yo hice un grupito una vaina porque yo tú sabes yo lo que cantaba era improvisado antes de chamaquito tú sabes de vaina de la mente y comencé a escribir fue ya como a los 13 años por ahí quien está bien disculpa que te interrumpo continúa de ahí tú sabes yo pasé yo hice un grupito de que el corillo de Rubén ese fue muchacho mi primer mi primer grupo porque cuando hacían esa escuela de la escuela del niño en la escuela había gente que interpretaban que los sandipap y la vaina entonces uno tiraba lírica pero de la mente y de ahí fue fluyendo después de formó un corillo de que el corillo de Rubén de ahí pasé al clan X del clan X pasé a los archivos de la vieja Charles que era con el enigma el enigma tú sabes en Bandra que ahora mismo se encuentra en Madrid y uno cuantos muchachos más y de los archivos ahí pasamos la vieja Charles ya tú sabes de la vieja Charles pasé a Santo Domingo clan mira yo voy a traer a un tipo para acá a un artista para mío y es de lo mío él y es de la vieja escuela y yo lo quiero traer para acá para la entrevista porque me gusta saber si historia al público también le gusta esa historia si Nativo Prometeo lo conoces Nativo Prometeo Nativo Prometeo si no me suena de lo correcto no te suena oh ya 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 que hay en tiempo te menciono esto loco porque yo quiero que tú me digas quiénes fueron tus amigos reales en ese tiempo y que están ahora vigentes en la música pues no para ese tiempo yo estaba tú sabes con la charla un par de menores que no no son de renombre que están tú sabes y para ese tiempo apoyaba yo tú sabes porque ahí yo pasé a Santo Domingo clan con Itogami eso era los mini y la charla ese era el corillo de los mini y la charla la charla family la vaina que se quedaron los lápiz los tóxicos esa gente se quedaron con la charla family tú sabes yo era de Santo Domingo clan pero había ese apoyo ambos tú sabes tu relación con lápiz consciente hermano no lápiz mío pero tú sabes que el lápiz está en otro picheo y otra vaina tú sabes el lápiz está a nivel de Santurrion y Benita tú no le has pedido favores a lápiz no tenia una comunicación con lápiz tú sabes que hay comunicaciones por 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 las redes pero le he tirado dos o tres cositas a ver yo pam pam a ver si tú sabes si le llega la vaina y yo coño no como lo catalogo no lápiz mío pero no no en realidad se destacó primero pero se destacó primero a nivel de música pero no no loco mucha gente que están por encima quiénes son esos que están por encima de lápiz hay muchísima gente yo mismo estoy por encima de lápiz sí por encima está claro él es mío tú sabes no estamos de que en controversia vainita él es mío pero él sabe que para qué nos va a alumbrar hay una vaina que dicen de lápiz que él se dice y se contradice tú estás de acuerdo con eso porque ando un video viral donde él le dice a los foques esta gente entrevistan a Danilo a Luis Abinadel perdón y al otro día en esa misma silla sientan a Honguito pasó el tiempo pasó el tiempo vamos a andar los foques ahora pasó el tiempo pero el lápiz en estos días que tú sabes que el lápiz volvió a hacer música viene y hace un like con Honguito diciendo ¿qué es lo que es? ¿cuál tema de esto te quiere montar? entonces ahí él se dijo y se contradijo ¿me entiendes? porque está grabando de quien más le habló y siempre siempre lo voy a decir yo quiero mucho al lápiz y no es mi amigo amigo porque a todo el mundo no se le dice amigo pero yo siempre digo que él se contradice y se dice hermanito en todo de la vida ¿me entiendes? sí, es verdad una vez habló del dembow hizo dembow no sé si tú me entiendes por dónde voy ¿tú estás de acuerdo con eso? claro, claro yo estoy contigo ahí es verdad revisate hermanito porque aquí no todo el mundo está de acuerdo con tu intelecto que tú tienes para que te clases sí, es verdad, es verdad tienes que revisarse de débil esa la vaina a los foques a los foques a los foques a los foques no sé a los foques está como divariando porque a los foques no sé qué es lo que está a los foques lo que está trae 50 pesos de view entonces lo que está pero 50 ¿cómo así? 50 pesos de view o sea, ha cambiado el formato que ya tú sabes para tú pegarte ya tú puedas hacer una balada muchacho ya tú sabes grande liga y como quieras para tú colarte tiene que ser con chimoteo entonces tú dices que a los foques hay que crear esa manera de influencia sí, es el jefe de banda los foques es el jefe de banda yo no sé qué droga que se está metiendo ese hombre ese hombre está que nada más es chimoteo y chimoteo y chimoteo tú sabes a los que tiene que apoyar a la polla ¿tú le has pedido favores a los foques? no, no, no pero ese gente tan claro para los tiempos de Charlie's Family y vainas el barra mandó la vaina cuando él estaba todo tú sabes ¿dónde tú conoces a Toxic Crow? oh, aquí en la charla en la brega comenzando desde cero esa gente he dado el pecado Toxic Crow no es por nada y no es porque estamos en la plataforma pero yo desde siempre he visto que el Toxic tiene un corazón demasiado grande a nivel de toda da pila de oportunidades manito pila a todo tipo de gente manito le da pila de oportunidades manito ha sido muy bueno mira sí, tú se corta todo por eso Dios lo bendice loco no, echamos cuidado de todo me respeto tú se corta toda la vaina manito ¿cuándo fue la última vez que tú tiraste un tema? oh, yo tú sabes yo estoy ahí estamos trabajando en una empresa ahí tú sabes estamos ahí con los baratos music tenemos dos videos de promoción ahí tú sabes nos han destacado pero le estamos dando sus piñitas tenemos ahí a malucos que están en todas las plataformas digitales están malucos y no están dando luz tú sabes ¿cómo ha sido el apoyo de la gente? te actualizaste a la nueva escuela como se rapa y ahora porque ese es otro tema ahora hay otro delivery te tuviste que adaptar o tú seguiste en el mismo formato no porque tú sabes que yo soy yo soy completo mi hermano yo soy completo yo me adapto a toda la vaina vámonos yo quemo mucho a los a los artistas de aquí pero vámonos con con porque eso fue como una vaina el fenómeno Balboni tú vienes de aquella música y vienes de la vaina pero háblame del fenómeno asociado con la homosexualidad canta vainas rarísimas ahora mismo no sabemos qué es lo que es Balboni para que esté claro pero mira como está como el público lo copia el 100 tú crees que ya la música la está controlando el sistema de los gays porque cuando un artista apoya esa línea se mete feo sí sí en realidad loco sí en realidad eso está ropando ya eso está loco de moda en la calle ya eso está es esa lo que es Toquicha 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 y ese loco Toquicha y ese hombre hermano saludo a mi hermano Reimi Pablo Reimi Pablo manager de Toquicha que mío tú me debes una entrevista manito de que venga de Los Ángeles oye para dónde están viviendo esa gente yo doy yo doy cotorra con él esa gente vive en Los Ángeles manito esa gente no quiere pisar aquí esa gente ya es otro formato esa gente andan en chancleta como los árabes esa gente ya sueltan este formato de aquí loco lo que está pasando con Toquicha para allá afuera es increíble sí Ale la cargan como que ella tú sabes como que un artista americano y las mujeres vuelta locas con esa tipa hay que darle banda esa loca viste hay que darle banda te tocó esos temas porque tú eres de la vieja escuela ya cambiaron la cosa hay otro tipo de colores por eso te digo te adaptaron o te adaptas para poder meterte en el sistema tú apoyas a este tipo de música y todo lo que está pasando loco yo yo apoyo a el que está trabajando pero ese tipo de música de la vaina de los aplausos y la vaina eso son vainas temporáneas ¿me entiendes? ¿no vas con eso tú? yo no voy con eso a plaza esa vainita y la vaina y llega eso es el tipo eso es temporáneo eso no dura mucho esa vaina esa vaina está bien así 100 una vaina pam 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 y la 42 a los 15 días eso se desaparece la música urbana en estos tiempos antes era se asociaba con banda ahora se asocia con el narcotráfico la música de ahora ¿qué tú opinas de eso? si tú supieras el narcotráfico eso siempre ha sido viejo el del narcotráfico lo único que nunca llegó a salir a flote así boom como estamos en este tiempo tú me entiendes que se ha destapado muchísimas cosas de vainas tú sabes pero no esos gantes del Nueva York y la vaina eso es viejísimo lo único que no ha explotado aquí es que está explotando y la vaina tú sabes que aparecen un par de gente mira él dice guilla vamos a ver el menor está filmado y la vaina tú sabes pero no eso es viejo entretene baby respecto para baby luz vuelvo para el lápiz luz del lápiz consciente o fracaso del lápiz consciente un análisis bacano 2 dólares fue el que hizo el lápiz consciente o 2 dólares fue el que desbarató al lápiz tú viéndolo desde tu punto de vista no 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 lo hizo tú me entiendes si lo llevó a un nivel de hacer o no porque el lápiz todo el tiempo todo el tiempo ha sido el lápiz a pesar de lo que sea tú me entiendes siempre ha sido el lápiz no se puede decir de que que él lo hizo no 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 así no se debería de buscar otro tipo de nombre pero de hacerlo de hacerlo no yo no voy con eso de que que él lo hizo no bien y hablando de la vieja escuela manito yo soy un tipo que pulla pila de las redes yo quiero saber donde diablo esta Joa loco Joa del cariote que es el Joa del cariote Joa tú lo que tienes que entregarte oíste que es lo que tú dices no Joa un Joa Joa un Joa a Joa lo andas persiguiendo la ley la policía no no porque Joa nunca ha sido tigre Joa un chamaquito que todo el tiempo tú me entiendes de papi Joa lo que es un hijo de papi mami eso blanquito un otrocito él tiene saco de seguidores en Instagram él no usa las redes sociales desde el 2019 si no me equivoco no ha subido una sola foto no se sabe nada de Joa mi hermano desde el 2019 ¿por qué tú dices que eres juda? juda no porque que Joa si tú supieras que Joa con el primer rapero que hizo un disco fue conmigo después que salió de la vaina de topi topi no fue no que se yo una vaina que él gana un concurso rapiano eso fue dímelo de remate ya 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 para que tú veas yo me acuerdo de eso si tú supieras con el primer rapero que Joa hizo un disco loco fue conmigo o sea el tigre de la calle ¿por qué no está lleno de odio porque no te apoyó cuando subió? yo no tengo esa es la temática que yo tengo aquí cuando no me responden rápido yo lo mando a beber agua beber agua te voy a dar un dato alumbra para nada dale está alumbrado Joa no en realidad ellos no tienen no tienen compromiso con gente pero que si fuera otro y fuera consciente él sabe loco con esos tiempos de Charley Family cuando se hacían esos party en Cancino el primero que se subió una matecoco a tumbar la penca y la vaina va a poner a lo alrededor era yo entonces coño venimos ahí juntos una vaina Joa fui yo que le enseñé la calle y de todo Joa lo que paraba un cuartico en su casa era tú sabes un 90 city bueno el nivel de computadores o blanquito o popi Joa es un popi guillado si mira jamás ve esta es la cámara de verdad esa cámara tú tienes a Joa de frente te voy a regalar un minuto para que tú le dijeras algo si tú no tuvieras un minuto de frente ese es Joa dale Joa tú lo que eres un juda él sabe que mierda mano una maleta de montadero de pila que te sale pero está bien que tú no tienes compromiso con gente pero dañate la vuelta por los tiempos del eminow que tú sabes que el tipo estaba atrás de mí me tenía grabando con la vaina y de todo iban a hacer otro tema también y la vaina se cayó nunca le presentaste todo el mundo te empara nunca le presentaste porque el eminow tú sabes por esos tiempos el eminow yo hice una vainita en el estudio de 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 Chucky el cibernético de la mina eso llegó para allá tú sabes el eminow coño me interesa ese chamaquito y la vaina tú sabes me tenía el chamaquito lo necesito me iban a firmar me iban a firmar junto con con Caiced de la mina al mismo Chucky y me tenían ese estudio tuyo ahí disponible tú sabes estamos haciendo para el tema tú dices que Jova te trancó esa vuelta sí yo me mareé que la trancó a la vuelta oye mejor quédate allá mano que a ti lo que hay que a Peco siate no 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 si tú viajó tú le das problemas real no porque él no es parado si tú viajó tú le das problemas no no porque no hay que darle problemas porque él no es de nada tampoco tú me entiendes no hay ningún tipo de rencor que busca te voy a matar cirujano nocturno fue fotel tiene que venir para acá el fotel hermano mío un abrazo manito te quiero mucho loco vámonos por la parte del cirujano cirujano fue una moda que la gente fue un rapero de verdad calle para ti te estoy hablando en el tema tuyo cirujano mío personal compartimos en la calle y la última vez que yo compartí con él fue un party en Jaragua yo creo que fue compartimos tarima juntos que había un meneo una vaina y tú sabes pasó el tiempo de Santo Domingo clan y la vaina no cirujano está loco tío de verdad Monkibla no, no Monkibla no corre Monkibla 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 que Dios te tenga en tu gloria pero Monkibla era una imitación del difunto chino negro loco de Lumina de la 4 que era del mismo clan de Santo Domingo clan tú oyes chino negro y tú dices ese Monkibla una copia esa misma monería esa misma baño ese dato no me lo sabía si después que sale Monkibla hubieron muchos Monkibla cuáles fueron esos Monkibla que salieron mira y si tú supieras y si tú supieras chino negro y Monkibla llega de la vaina y semejante el mismo nombre no, no, no Monkibla cruzó y todo eso el clásico copió a la loquera de Monkibla no no el mayor tiene ese tiro el mayor saludo a mi gente de Capotillo la 42 el mayor tató de metal de metal que es lo que tú dices mi respeto tú sabes dote el patrón esconde el hombro para acá ahora que el que no se mete para la 42 a promocionar está feo sí háblame de ese sistema manito sí esa es la vuelta de verdad esa es la vuelta que está ropando ahora mismo la 42 y la vaina pero imagínate ¿qué has frío tú pasó bloque? sí yo tengo pilas de tigres que he montado tú sabes de prisión está montado en prisión cuando he hecho de Capotillo ¿cuántos años tú hiciste? un tigre real ¿cómo comentas el delito? ¿cuántos años tú hiciste en la calcha? ya no he hecho pa' de vainita pero yo he dado pa' de calchecita fue un tigre real ¿no me entiendes? yo en calle real calle, calle, calle real yo en todo el inicio coño ¿no? que pinta la vaina toda esa vaina que tú haces mismo todo lo que tú te imaginaste ¿no? que tú pintas cuando comenzamos lo primero ahora aquí y si nos vamos para la cárcel nos metemos nos metemos nos metemos en ese tema de la cárcel loco hay muchos tigres que hacen su tiempo en la cárcel como tú fuiste carcelero te lo voy y yo de paso te voy a preguntar lo que es una frecura mía pero te lo voy a preguntar no, no, tranquilo hay tigres que hacen cárcel por pila y a veces quieren volver para atrás y que se sienten mejor allá que estando aquí afuera ¿por qué eso manito? ¿tú qué has hecho cárcel? si tú supieras hay gente que tienen nada más hay que estar allá adentro para vivirlo hay gente que están hay gente que tienen pilas de libertad y pagan para no irse ¿en serio? y pagan para no irse sí porque la cárcel hay gente que en la calle en la cárcel son ya tú sabes dioses y en la calle no corren a nada ¿y en tu caso? y hay gente que no pero yo soy completo yo no voy con eso el que es tiene que ser en todos lados yo no digo que en la calle no es mentira si ustedes ustedes tienen que demostrarlo en todos los terrenos es que es de verdad ¿cuántos años tú hiciste en la victoria? en la victoria he estado dos veces en la victoria estaba un expediente a 30 años no lo hice tú sabes hice dos, tres y me refiero a la vuelta una vaina bacana tú me entiendes pero loco cuando cuando tú entras primera vez a la cárcel ya tú eres ya tú eres de la calle ¿verdad? tú te sabes los códigos de la calle ese episodio que mucha gente quieren estos tigres de ahora de cartón porque son de cartón que no aguantan dos días la victoria oíste que de una vez llaman a la mamá esto yo lo voy a hacer para que ustedes sepan nada más con este gantel que está aquí balsa de tigres de cartones cuando tú llegas a la cárcel la primera vez y ves la realidad que tú llegaste llegaste te tiran pum en el patio o ya tú tenías tu contacto amarrado no porque hay una ventaja en mí porque yo me gané lo mío temprano en la calle mochando pied trucutando gente haciendo un sinnúmero de vainas tú sabes que bomba molo todo y la vaina y que los machetazos y los plomazos y la vaina le llega pues yo fui un tigre mentado jefe de banda y toda la vaina tú me veías y era con 200 con 200 gente y 100 gente y 50 gente atrás era un bobo llegar al tipo y cuando tú caes preso entonces ya tú tienes no cuando yo cuando yo caigo preso tú sabes yo tengo el terreno y más para los tiempos de naciones para los tiempos de naciones yo soy un inca de la sangre para los tiempos de naciones en cualquier cárcel que yo caiga y la vaina hay que llevarme de la mano como que sea un presidente supervisor universal de aquí y de allá o sea hay que irme a buscar la planchita llévame café y el tig y la vaina y sacarme como los presidentes y ver que es lo que se está moviendo en la vaina mira la suprema fulano hay mucha gente hay otra gente que no sabe en ese sistema claro pero yo soy diferente está en tu coleta ya tú mangaste tu vaina la pagaste o te la dien por ser jerarca no un hermano mío un hermano mío desde que yo llegué allá no me gustó la entrada porque cuando yo llegué ayer la victoria muchachos fue una entrada terrible cuando llegué allá el alcalde estaban esperando un ladrocito que le había quitado una pasola a un familiar del alcalde de allá ya tú sabes están apiando la gente y tú y tú buscando al tipo uy tú por qué está una vaina y tú por qué está yo homicidio ponte ahí y la vaina porque estaban buscando al tipo cuando salían al tipo mierda loco ya tú sabes como de aquí al puertor de afuera para entrar para la panchita porque cuando tú llegas primero no te meten para el penal para el penal tú sabes es un proceso tú llegaste te meten para la planchita tú duras un día o dos para tú sabes si hay presos viejos adentro y el que el pariguayo que no es nada lo gobean todo tú me entiendes en mi casa yo llegué a la planchita atracan a todo el mundo menos a mí pero yo creo que para entrar fue agachado dame un chin para atrás ahora esa entrada loco por el tipo que le robó la pasola al familiar del alcalde mierda nos pusieron a ranear que entráramos raneando loco y la vaina le dije ya tú sabes los caravallos y los micas y la vaina ya tú sabes policía de lado a lado dándote chuchazo te querían meter por abajo la tierra cuando llegan la planchita atracan a todo el mundo lo que ven atracan a todo el mundo había una gente unos presos viejos de Najayo porque yo estaba en Najayo también atracan a todo el mundo loco se ganó la vaina no es que uno me dedique un flechazo pero el tipo es bobo pegaré los míos temprano en la calle es importante hoy llevo a ver que el gall se cae los bachetes y mierda fulano cae ahí me recibió un hermano mío de crianza ya tú sabes que lo que vi un pana mío me puse a acechar por una ventanita y yo mierda pero ese no no coño no estaba conmigo en Najayo un tigre viejo retirado y el cristiano y la vaina de San Cristóbal y yo y yo mierda di que el tole está aquí y yo dile que yo tiene la planchita para que me vaya a buscar cuando el tole fue ya tú sabes el milagro y la vaina y luego la chaqueta y la vaina que lo que te pasó algo y yo aquí así pariguayo agarra ahí lo primero que me pasó un mochete de la calle fue yo pasa un mochete de la calle tú sabes dos panes con su queso una vaina de capo una coca cola de capo esa es de verdad una coca cola clásica dos panes con queso y yo mierda el tipo está todo wey ese hermano mío que se va me metí en pal consulado esa tercera es tuya una vaina bacana de ganter de ganter pero está bien mucho machete mucha comida bacana pero llega un tiempo que a ti te van a dar todo pero loco llega un día que tú aterrizas y dices diablo estoy abobiado que tú pienses en la libertad que tú pienses en tu familia cuando fue esa primera baja los cuantos días que tú dijiste que te pusiste el primer down que te dio que tú dijiste mierda estoy aterrizado no porque te voy a irse una vaina yo soy el tigre más raro yo soy el tigre más raro y si tú supieras que a mí me gusta más la cárcel que la calle nada más por el sistema que se vive que ahí no se habla tú sabes un calderazo que te quites del medio ese es el problema que tiene la cárcel cuando se arma cualquier vaina tú sabes un ejemplo nosotros somos de la celda 2 y ahí está la 3 vamos para la 3 se queda uno para poner un candado una vaina si nos vamos a matar contra el mundo y eso es un lío porque ahí no se usa que piedad que damos chance una vaina el primero que le dan al que no es de nada que tenga en el medio su calderazo para que se quite de ahí y ese es el problema tú tienes una cicatriz ahí un tiro por aquí perdón esa cicatriz fue en la calle o en la calle si no en la calle no en la cárcel no loco y tú has pasado por un sinnúmero de vaina hay muchos artistas que la música lo sacan de toda esa mierda la música no ha sido un factor para tú decir yo no quiero ser delincuente yo no he pensado no no porque el hip hop yo sé hip hop tú me entiendes el hip hop de calle tú te puedes cantar algo ahí de ese hip hop el hip hop de calle y yo ¿qué lo que? bebe agua bebe un poquito de agua tú supiste otro patrón en vivo yo la traigo manito alumbra para acá tú sabes que lo que el flow del patrón todavía no ha caído estoy preso pero todavía estoy activo con el talento que nací todavía sigue conmigo mi vieja es la que me visita yo no tengo amigo estoy fuera de la comunidad pero no estoy muerto pronto saldré a caminar por la avenida el puerto quiero cantarle a mi gente y decirle cómo me encuentro hablarle de mi sentimiento algo profundo que siento por dentro hablarle de mi vida de lo que yo pasé lo importante no es salir sino es no volver a caer por la universidad de la vida de los jóvenes callejeros donde solo sobrevive el más fuerte donde es fácil la entrada pero no sabe si saldrá con vida donde hay jóvenes malogrados y un 10% con el VIH donde si tú roncas mucho en la victoria la macate yo siempre le doy consejo a la gente que viene aquí por ejemplo yo te lo dije de un principio yo no fallo te dije tú eres calle por pila no te lo dije y habían hablado de eso no habían hablado de eso es que yo de puro loco aquí tú tienes la puerta abierta aquí hay tuyo de grabación aquí hay vaina de poca aquí se te van a hacer muchísimas vainas tú sabes que tú tienes tu software de la vaina de la vaina callejero pero reiniciate manito es tiempo de ya tú dale esas cámaras que están ahí se paran después de los 30 minutos yo nunca había tenido un invitado que esas cámaras se vieran parados eso quiere decir una sola cosa que tú tienes mucho que sacarte y mucho potencial y uno fluye contigo que papá Dios te bendiga manito la puerta conmigo tan abierta y con todo el mundo déjale tus redes sociales a la gente y dile dónde te pueden seguir mi gente que es lo que que es lo que tú sabes doctor patron en vivo tú sabes que lo que alumbre empacar tú sabes que tenemos una cuentica por ahí tú sabes suscríbase en el youtube doctor patron scone tú sabes apóyenme por ahí tú sabes que somos vieja escuela pero estamos comenzando desde cero tú sabes con esa cuenta doctor patron scone tú sabes que estamos está rodando el video de maluco y de no tan da blue tú sabes publiquenlo de su comentario una vaina bacana ustedes saben que el tipo tiene el talento apoyen apoyen tú sabes que ustedes están apoyando en vez de un viaje de gente que lo que son unos disparatosos apoyen al tipo que llegó el loco en integran tú sabes el patron scone rd tú sabes que lo que sigue alumbrando para acá tú supiste un abrazo para patrón gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos